Vamos a cambiar de tema y hablamos del caso de Las Londras. El único aprendido por este caso ha sido determinado de que se encuentre cumpliendo esta sentencia preventiva en la cárcel de Montero, donde será trasladado en las próximas horas. El juez Roberto Hurtado determinó la detención preventiva por seis meses de Eversito Canaza Zacaca por los delitos de privación de libertad y tentativa de asesinato en el caso Las Londras. La medida extrema excepcional de la detención preventiva contra el imputado Eversito Canaza Zacaca a cumplirse en el centro de rehabilitación Santa Cruz, Palma Sola, por el plazo de seis meses. Debido a los contagios masivos en el penal de Palma Sola, el juez determinó la reclusión del acusado en la cárcel Serprom del municipio de Montero. Se lo deberá realizar en el centro penitenciario Serprom de Montero. Aún se espera que las autoridades correspondientes puedan dar con los demás sindicados en el caso donde periodistas y policías fueron víctimas de secuestro. El capuchado armado que destruyó la cámara del compañero Persi se presentó en San Julián. Vamos a pedir obviamente la ampliación, su captura. Este es solamente uno de los 40 encapuchados que están actuando impunemente en esa zona. Persi Paz, uno de los periodistas víctimas en los previos Las Londras, indicó estar tranquilo por el fallo del juez. Me voy más tranquilo después de esta audiencia virtual. Y bueno, ya todo lo demás, los jurídicos, son los abogados, la asociación. Pero en lo personal creo que se nos empieza a hacer justicia a las seis personas que estuvimos boca abajo allá en esas propiedades. ¡Gracias!